Yo, yo, yo Me llevo la contraria a mi mismo en el ritmo Y sé de lo que hablo en cada barrafo Soy un entusiasta del saxo y del sexo Y visto con la ropa manchada del carrafón Los sentimientos no se compran, baby Una montaña rusa de emociones y bass beat Mayday, nervioso cuando actúo en el festín Los sueños que se cumplen no se cuentan al descuí Ey, mi manera de rimar es difícil Mi madre se emociona cuando la hablo de mí Sí, soy un negado para algunas cosas Pero pillo un folio en blanco y en rap no hay quien me tosa Soy la fosa común para versos de MC A por ti vinieron estos cuatro pavos de aquí Para llenar tus oídos con música y no con tierra Abajo caras largas, manos arriba, feña Soy el traductor, mentor, me sé los métodos A los meto mentodo, acá afuera los mando lejos Hay mucho rapero, bacala que se cree único Y su estilo comparado a los huevos parece estúpido Tú dilo, otros MCs me llaman júbilo Y paso de la hipocresía barata de ser júbilao Voy a apostar mi vida en el artefacto Lo siento y no puede ser con estos cuatro No, no contales chica, no compares No dispares a quien sabe jugar No controles chico, no cuestiones No menciones a mi club para hablar No, no contales chica, no compares No dispares a quien sabe jugar No controles chico, no cuestiones No menciones a mi grupo nada Me muevo por impulsos congo y ya no sé Le pego al folio poco a poco a lo calladoles Enseño el modo que nació en un barrio en Mostoles Dilato el culo yo y mis tres eyaculándoles Así de fácil es el tema del mes, ves los ágiles Hay guardias verbales pa' tumbar a los más hábiles Yo y mis sin razones versus tu par de canciones Yo y mi rap con dos cojones contra tus dos mil versiones No cuestiones lo que está sonando y muere en tu pecho Sé que puede más la envidia que afrontar que es un hecho Y puede espesa a ti pecho pero solo por hoy Mañana yo diré si Dios debe juzgarme por ser como soy Mírame tirado en el sofá como me encuentro bien Saco de tus ritmos versos con los que me aplauden men Llega el tándem, no son los cuen de Barden Ni casi cuatro, siempre al máximo hermanados con el rap Si tu foto sexy dice mucho más de ti De lo que piensas mi manera de escribir Me recompensa al fin Y esa es la causa, la sorpresa Que mi grupo sigue y el tuyo no avanza Y no cuestiones como salvo bolos de situaciones Al loro flipan ahí abajo atento a mis respiraciones Solo pásalo, comenta que han vuelto y que están de oferta Vidas compartidas para abrir la misma puerta No contrares chica, no compares No dispares al que sabe jugar No controles chico, no cuestiones No menciones a mi grupo para hablar No contrares chica, no compares No dispares al que sabe jugar No controles chico, no cuestiones No menciones a mi grupo para hablar Que no controles y menos si hablas de los mejores Si llega mi grupo hay un redoble de tambores Hacemos lo que más nos gusta y lo mejor es Que el micro siempre nos comprende y no nos pide explicaciones Me nutro de emociones, que siento cuando vengo con Una nueva bomba de nuevos versos de emoción Siento la emoción del novato a cada rato Cuanto el molotov que te destroza tu olfato No mata el novato y siento respeto al origen Pero eso es horroroso, tus colegas fingen La música ni viaja en un blister, ni la canta un mister La moda es la toca más triste Decide que te vistes, a mi me suda el queso Soy el poeta obseso Siempre buscando líneas, luego vienen sin aviso Y quien se espera eso, sin letras no hay paraíso Si tu eres un fracaso Deja de tratar de controlar y evitar Y tal, somos como el sol vital Vosotros solo orbitáis en una elipse diferente De galaxias paralelas, para niñas, leras y para adolescentes Esto tiene espíritu, que tienes tu Si yo me dejo lo que tengo siempre encima del luz Otro sol en el Bermud y así les va Somos terremotos y tornados, no nos puedes controlar